Y para lo que pensaron que nos fuimos y no íbamos a volver Aquí estamos, desde la naraca Records Aléjate de mí, porque no te convengo Por tu bien te lo digo, yo no soy lo que aparento No quiero hacer llorar a tus huitos tiernos Si en verdad no los merezco Aléjate de mí, lo más cuanto que puedas Antes que te enamores y antes de que me arrepientas Lo digo por tu bien, porque este corazón El amor no se lleva Y después no me vengas con que no te lo dije Por mi culpa no quiero ver tu carita triste En verdad tienes suerte que yo mismo te advierta Que de mí puedes irte Más te vale dejarme antes que pueda herirte Otro amor puede darte lo que a mí tú me pides Por favor no me beses, entiende que soy malo Son de con cicatrices Y esto que suena es De Bolivia para el mundo La naranja mecánica ya no sabe Ya no me beses, ya no me hables Si tú bien sabes, no puedo amarte Andarte amor es como interesa Por Dios entiende, tú seas princesa Siento ser indiferente Mami, hoy te saco de mi mente Tienes que ser valiente Y después no me vengas con que no te lo dije Por mi culpa no quiero ver tu carita triste En verdad tienes suerte que yo mismo te advierta Que de mí puedes irte Más te vale dejarme antes que pueda herirte Otro amor puede darte lo que a mí tú me pides Por favor no me beses, entiende que soy malo Son de con cicatrices Y después no me vengas con que no te lo dije Por mi culpa no quiero ver tu carita triste En verdad tienes suerte que yo mismo te advierta Que de mí puedes irte Más te vale dejarme antes que pueda herirte Otro amor puede darte lo que a mí tú me pides Por favor no me beses, entiende que soy malo Son de con cicatrices Con cicatrices